Guantanamera 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 Cada que yo estoy loco y mami tú estás rica No te hagas la guajira, deja eso en la finca Dale mami, te compadre, dale, si sigue, sigue Lo juro que está aquí pa' que mami, dale Mami, te compadre, dale, si sigue, sigue No te compadre Guantanamera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!